NEM es un grupo de investigación del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, que desde hace algunos años desarrolla su labor en tres campos. El de las normas, las emociones y los motivos sociales. Una tesis dirigida por el profesor de este departamento, Luis Oceja, planteó una primera caracterización teórica y comprobación experimental que propone la existencia de un motivo social inédito, cuyo fin último es mejorar el bienestar del mundo al que han denominado quijotismo, término que efectivamente tiene su origen en la famosa novela de Miguel de Cervantes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo protagonista se ve envuelto en luchas imaginarias contra unos gigantes que no son otra cosa que molinos de viento y que ha sobrevivido en el tiempo para caracterizar la exageración en el idealismo y en los sentimientos que muestra el comportamiento de una persona. En este caso, en el que hoy vamos a definir, los investigadores interpretan el quijotismo, como decimos, entendido como un motivo social inédito, cuyo fin último consistiría en mejorar el bienestar del mundo. En este último tramo de Sin Distancias, la profesora de Psicología Social de la UNED, habitual colaboradora de este espacio, Iziar Fernández Serrano, se propone indagar en esta línea de investigación con la ayuda, precisamente, del profesor Luis Oceja. Profesora Fernández Sedano, gracias por acompañarnos. Hola, hoy contamos con la presencia de Luis Oceja, profesor titular de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Luis, antes de comenzar con la entrevista, agradecerte públicamente que hayas aceptado esta invitación para tratar un tema que tú has titulado como Ni Molinos ni Gigantes, el mundo. Investigación sobre el quijotismo como motivo social. Es un título muy sugerente y puedes explicar un poco a los oyentes en qué consiste esto, quijotismo como motivo social. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Y con respecto, a ver, el título que quiere significar fundamentalmente es que cuando estamos hablando de un motivo, un motivo es una energía, por definirlo de alguna manera, pero una energía con dirección. Entonces, ¿cuál es la dirección del quijotismo? La dirección del quijotismo es el mundo, es buscar un cambio en el mundo, buscar que este mundo sea mejor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la idea del mundo se explica mucho mejor como ejemplo que como concepto. Todos entendemos a qué nos referimos cuando decimos este mundo es o este mundo tiene que cambiar o podríamos mejorar este mundo. Esa es la referencia del motivo que nosotros estamos estudiando y por eso lo hemos llamado quijotismo. Lo hemos llamado quijotismo porque somos un grupo de investigación español, tenemos ese tipo de referencias, y lo de ni molinos ni gigantes, en cierta medida, es también desvincularlo, pero ahí estamos jugando ese juego. Tiene el glamour del título, pero al mismo tiempo es novelesco el título, efectivamente, pero al mismo tiempo lo que estamos tratando es de un motivo social investigado desde el punto de vista experimental. Sí. Mira, los alumnos de Psicología Social en Trabajo Social en la UNED, sí que están familiarizados con los motivos sociales, con los valores humanos de Svars, con los 10 valores. Evidentemente, en esos valores no entra el quijotismo, y se habla de autotrascendencia, de benevolencia, de universalismo. ¿Cómo se encajaría lo que tú estás hablando de este motivo social dentro de esta ruleta de valores? Pues bien, el motivo, como comentaba, es una energía que tiene una determinada dirección, y se distingue de la emoción, en que la emoción es pura energía, y como las emociones, el motivo lo que sí tiene son antecedentes y consecuentes. Por eso los estudiamos. Es decir, ¿qué es lo que activa ese motivo? Es el tipo de preguntas que a los psicólogos nos interesa. No solo el plantear, bueno, si existe este motivo, sino cómo podemos medirlo, cómo podemos activarlo, y, por supuesto, qué tipo de consecuencias tiene en el comportamiento. Antecedentes y consecuentes de ese motivo son nuestro punto de referencia. Por tanto, dentro de este esquema, los valores juegan un papel primordial. Los valores son los antecedentes por excelencia de prácticamente cualquier tipo de comportamiento. Es quizás el punto de partida en muchas ocasiones. Es lo que le da dirección al motivo. Dependiendo del tipo de valores que tengamos, o dependiendo del tipo de valores que son activados por la situación, las probabilidades de que se activen unos motivos u otros cambian. Lo que digo, lo que estaba comentando. Esos motivos pueden venir de casa. Se activan. Se activa el quijotismo. Claro. Eso es más que... Exacto. ¿Cuáles son los antecedentes del quijotismo? Pues bien, dentro del modelo de Swartz, porque a nosotros nos gustó, o nos interesó utilizar el modelo de Swartz, por tres razones. La primera, porque está muy soportado empíricamente. Sí, ya muy validado transculturalmente. Efectivamente. Entonces, es un modelo muy consolidado, es un modelo muy bien planteado, muy bien estudiado, y además proporciona instrumentos de medida, que eso es fundamental cuando queremos investigar experimentalmente algún concepto, algún proceso, en este caso. Pues dentro del círculo de Swartz, como es familiarmente conocido, nosotros lo que planteamos es que el motivo estaría, el motivo del quijotismo estaría vinculado fundamentalmente a los valores que están dentro del cuadrante, del cuadrante que se encuentra entre la autotrascendencia y el cambio. Si autotrascendencia y autopromoción fuese norte-sur, y el cambio y conservación fuese este-oeste, estaríamos como en el noreste. Pero los dos es importante, es decir, universalismo, autodirección y, también muy importante, estimulación. Esos son los tres puntos de referencia. No exactamente, cuidado, las tres dimensiones generales de Swartz, sino valores que entran dentro de esas dimensiones generales. Y alto trascendencia. Y también, claro, hay, o sea, el valor. Y cuando hablas ahí de medirlo, el quijotismo se prioriza, ¿cómo lo habéis operacionalizado? ¿Cómo lo habéis medido? Bien, nosotros realmente, a ver, también, puedo extrañar la respuesta inicial, pero nosotros no medimos el quijotismo. Como no medimos el egoísmo, no medimos el altruismo, yo siempre digo en clase que no nos ponemos, los motivos ni huelen, ¿no? Ni huelen ni saben, ¿no? Ni huelen ni saben. Entonces, realmente no se miden. Lo que nosotros intentamos es activarlos y comprobar si aparece el comportamiento que se supone, que tiene que aparecer si se ha activado ese motivo. Bien, eso nos lleva a los valores. Sí medimos los valores. Eso es lo que nosotros medimos. Entonces, ¿cómo abordamos el tema del quijotismo? Bueno, pues primero lo hemos definido, ¿eh? Y le decimos, el quijotismo es un motivo cuyo fin último es mejorar el bienestar del mundo. Por ejemplo, en contraposición al altruismo. El altruismo sería un motivo cuyo fin último es mejorar el bienestar de una persona. El egoísmo sería un motivo cuyo fin último es mejorar nuestro propio bienestar, ¿no? Y así a lo mejor podríamos extender ahí otros motivos, ¿no? Pero nosotros entendimos que es posible que dentro de nuestro comportamiento en ocasiones lo que nos mueve es eso, mejorar el bienestar del mundo en general, ¿eh? Hacer algo para que este mundo sea mejor. En oposición al egoísmo y, como tú comentas, al bienestar individual. Diferente al altruismo y demás. Hay un antecedente de conducta de ayuda. Eso es. Entonces, nosotros lo que medimos, por fin de la pregunta de qué es lo que medimos, nosotros medimos la constelación de valores que parecen estar vinculados al quijotismo. Y ahí es cuando comentaba, pues, los valores relacionados con la autotrascendencia, justicia social, conservar la naturaleza, proteger el medio ambiente. Y los valores también muy relacionados con la estimulación, abierto, curioso, atrevido. Ese tipo de valores forman una constelación interesante que cuando la activamos podemos encontrar comportamientos que son coherentes con el planteamiento de la asistencia al quijotismo. ¿Cómo podemos activar los valores? Fundamentalmente de dos maneras. Uno, porque las personas los traen de casa, como se podría decir. Es decir, son centrales. Todos tenemos una serie de valores. Tenemos motivos sociales centrales. Que como quien dice, cuando te levantas para determinadas personas, hay tres valores que son más importantes que para otras y eso nos diferencia. Pero, evidentemente, somos flexibles. Flexibles. Y podemos cambiar esos valores dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno de tus valores puede ser la benevolencia. Es decir, intentar mejorar el bienestar de las personas que te rodean. Pero si vas a jugar un partido de tenis, en ese momento, lo que es interesante, claro, es que actives el valor del logro. Si no te va a ir mal. En la medida que seamos flexibles, pues, podremos adaptar nuestro comportamiento a las circunstancias. Bueno, pues, a eso me refiero. Lo que nosotros hacemos es medimos los valores en las personas e intentamos activarlos en determinadas situaciones. Cuando confluyen los dos elementos, la centralidad del valor en la persona con el valor que está siendo activado por la situación, la influencia suele ser más poderosa. Cuando sintonizan o congenian o hay coherencia entre lo que a ti te suele resultar más importante o relevante antes de entrar en una determinada situación y lo que esa situación está exigiendo o pidiendo, es más probable que te muevas en base o de acuerdo a esos valores o a los motivos que están activando esos valores. Entonces, si he entendido bien, sí que hay un antecedente de conducta de ayuda. Los alumnos, como tú has comentado, también con la conducta altruista, en oposición a la egoísta, están familiarizados con la conducta de ayuda, de agresión. Y esto nos va a permitir contrastarlo con lo que tú decías, si yo tengo que luchar, tengo que tener un valor de poder. Esto es opuesto a la constelación ahí en el círculo y eso estaría mucho más al sur en oposición a la benevolencia y a la universalidad. ¿Qué tipo de estudios habéis realizado midiendo este valor? Pues cuando hablamos del comportamiento ya lo que estamos hablando son de los consecuentes. Entonces, sí, hay un comportamiento que, claro, parece casi natural terminar estudiándolo cuando uno está hablando de quijotismo. Si tu fin último es mejorar el bienestar del mundo, pues el comportamiento de ayuda parece un buen candidato. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que los comportamientos no definen motivos. Tú puedes intentar mejorar el mundo, voy a decir una barba, no lo voy a decir, no es una barba ya, pero puedes intentar mejorar el mundo matando a gente, cuidado, a través de la agresión. Entonces, el motivo puede dar lugar a distintos comportamientos. Lo que ocurre, lo interesante es, si el motivo se activa, ¿qué oportunidad te da la situación para realizar qué comportamiento? Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Por ejemplo, medimos los valores en determinadas personas y dos o tres meses después, esas personas pasan por una determinada situación. Supongamos que leen un caso, un caso de una persona que tiene una determinada necesidad. Alguien que ha perdido a sus padres y tiene que trabajar para mantener a los hermanos con los que se ha quedado. Casos de distintas necesidades. Lo que nosotros, por ejemplo, medimos es, ¿qué se tiene en la cabeza? ¿Cómo se interpreta ese caso de una persona en concreta? Si activamos previamente los valores vinculados al quijotismo. Y, por ejemplo, hemos comprobado que no se lee, no se interpreta el caso de la misma manera si los valores que hemos activado están vinculados al quijotismo. Entonces, el caso se puede interpretar como un aspecto negativo de cómo va el mundo. Y, si damos la oportunidad de ayudar, puede interpretarlo como aquel granito de arena que yo puedo aportar para mejorar el mundo. No tanto a esa persona. En ese caso, el bienestar de esa persona se convierte en un medio. Si hay otros valores, pongamos, por ejemplo, activados como puede ser el valor de la benevolencia, es probable que veamos a la persona, nos centremos en la persona, el bienestar de esa persona, y es posible que nos mueva el altruismo. Y, entonces, lo que estemos es fundamentalmente preocupados por el bienestar de esa persona. Lo que quiero decir es que, si nosotros damos la oportunidad para ayudar a esa persona y lo que nos están moviendo es el quijotismo, ese va a ser el medio que tenemos a nuestra disposición para hacer lo que en ese momento estábamos buscando, que era mejorar el mundo. ¿Qué más hacemos? En otras ocasiones, lo que manipulamos es planteamos la misma situación de necesidad de distinta manera. La planteamos en términos locales o en términos globales. De tal manera que, pongamos, hace nada, se desarrolló una campaña, la del Banco de Alimentos, que ha sido un gran éxito. Y, claro, tú cuando estás pidiendo, por ejemplo, alimentos, lo puedes pedir para el vecino, efectivamente, en términos locales, o lo puedes pedir para mejorar el hambre del mundo. Lo que hemos comprobado es que, si activamos los valores vinculados al quijotismo, sobre todo en personas para las cuales esos valores ya son especialmente accesibles, y planteamos la situación en términos globales, mejorar el hambre del mundo, la ayuda es mayor. En cambio, si la planteamos en términos locales, la ayuda disminuye. Y eso es lo interesante. El mismo motivo puede dar lugar a que aumente o disminuya la ayuda, en la medida en que se interpreta que es un buen medio o mal medio para conseguir el fin que nos está moviendo. Es fundamental para todas las campañas. Hace poco ocurrió la catástrofe del tifón en Filipinas. Claro, entonces, ahí se supone que Médicos del Mundo, todas las ONGs, específicamente tratan que la ayuda llegue a Filipinas y tendrán que tener en cuenta lo global para que la gente realice su aportación. Tiene, evidentemente, un campo muy aplicado la campaña de alimentos. ¿Qué otro tipo de aplicaciones vosotros habéis llevado a cabo o que se están desarrollando? Porque es muy interesante. Claro, si yo pido ayuda y está muy bien focalizada, pues va a llegar a más gente y va a ser más efectiva. Bueno, dentro del campo de las aplicaciones, nosotros fundamentalmente lo que estamos es estudiando el concepto en términos experimentales para ver si realmente estamos en la fase de comprobar si el quijotismo existe. Ya hemos buscado una etiqueta, bueno, es posible, ¿no? Pero hemos buscado una etiqueta que es relativamente glamurosa, pero eso no significa, por muy glamurosa que sea la etiqueta, no significa que el motivo exista. Estamos obteniendo datos que sugieren la idea. Y en ese proceso de obtener datos, es verdad que se nos pueden ocurrir determinadas intervenciones. Pues sí, lo que comentábamos, lo que comentábamos antes, distintas iniciativas o distintas campañas son planteadas de distintas maneras y son leídas, interpretadas o percibidas por la gente de distinta forma. Claro, ¿cómo son interpretadas? Pues depende, de nuevo, de los valores que en ese momento estén activados en esa persona. Si la persona está especialmente sensible, porque lo es o porque en ese momento de su vida está especialmente sensible a lo que le pueda ocurrir a niños concretos, pues y la iniciativa está planteada en términos de niños concretos, mayores probabilidades de que despiertes la empatía y, por tanto, probablemente, cuidado que haya más ayudas siempre y cuando la persona interprete que esa ayuda va a llegar a ese niño. Eso es muy importante. Podemos tener el efecto paradójico de que quizás esa persona se mueve por valores o en ese momento de su vida o en esa situación está activando valores de tipo más autotrascendental y movidos al cambio, es decir, vinculados al quijotismo y quizás esa ayuda no le parezca lo suficientemente importante como para cambiar el mundo porque solo está cambiando el bienestar de una persona. Entonces, la aplicación, pues que nos permite responder a preguntas muy importantes, que es cómo, a quién y dónde plantear determinadas iniciativas, utilizando estos conceptos como son los valores, por ejemplo, los motivos. Y hay diferencias, claro, porque dices, bueno, pues igual tiene más ternura una mujer o un hombre, siempre se ha tenido esa visión de diferencia de género. ¿A qué hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al quijotismo? ¿Es universal, como los valores? ¿Desván o edades? Dos respuestas, una muy radical. Con respecto al quijotismo, nuestro planteamiento es que no hay absolutamente ninguna diferencia entre hombres y mujeres, niños y mayores, españoles y norteamericanos, absolutamente ninguna. Nosotros estamos tratando el motivo como un proceso universal. Cuidado, no estamos hablando de personas que son más o menos quijotistas. No, estamos hablando de que existe un proceso, como pueda ser el egoísmo, o como pueda ser el altruismo, en este caso el quijotismo, que se puede activar. Entonces, la primera respuesta es radicalmente no. Igual que todos estamos capacitados, perdón, no solo capacitados, todos tenemos hambre. El hambre es un motivo. ¿Diferencia el hambre a mayores y pequeños, a mujeres? No, el hambre no. Lo que sí puede diferenciar, y por ahí va la otra pregunta, es si hay una especial predisposición a sentir hambre, o hay una especial predisposición a sentir quijotismo. Y ahí ya la respuesta hay que matizarla, hay que matizarla. Porque va a depender de si existen diferencias más o menos consistentes con respecto a los valores que están vinculados a dicho motivo. En principio, de momento, no es una pregunta a la que le estemos prestando demasiada atención, ¿no? Y así a bote pronto es posible que... No, dentro de lo que es orientación al cambio y autotrascendencia, no estamos encontrando unas diferencias. Tampoco las estamos buscando ni estamos dedicando especial atención, como te comentaba. Pero no, no estamos encontrando unas diferencias importantes. En edad, en edad sí es posible. En edad, pero por lo que se deriva, lógicamente, cuanto mayores somos, mayor suele ser la preocupación por la conservación, por ejemplo, conservar lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, el componente de orientación al cambio que tienen los valores vinculados al quijotismo, pues pierde fuerza. Pero al mismo tiempo, cuanto mayores somos, en ocasiones también tenemos más capacidad para mirar más hacia afuera, ¿no? Porque ya hemos solucionado determinados problemas. Y entonces ahí el componente de autotrascendencia se potencia. Pero de nuevo, a través de los valores, no me podría yo pronunciar ahora con respecto a diferencias. Entonces, sobre todo es eso, señalar que el quijotismo, tal y como lo estamos estudiando, sería un proceso universal que se puede dar en grandes y pequeños. Sí, y en todos los puntos del mundo. En hombres y mujeres, grandes y pequeños. Estupendo. Hay unas exposiciones emocionales, ¿no? Tú hablabas de la empatía. Hay emociones que ahí sí que, como antecedente, pueden disparar un poco al quijotismo, ¿no? Bueno, la empatía, la ternura, estas emociones que se han dado por llamar emociones vicarias, que son muy interesantes y también estamos dedicando investigación en ese sentido, están indirectamente conectadas con los valores relacionados con el quijotismo. Indirectamente quiero decir, los valores de autotrascendencia, como son justicia, como es un mundo bello, un mundo de paz, o conservar el medio ambiente, ese tipo de valores son valores que se caracterizan porque están orientados más allá del yo. No tanto cuidado, no tanto hacia otro, sino más allá del yo. Son autotrascendentes. Bien, la empatía es una emoción que uno de los principales componentes es la orientación hacia el otro. Por tanto, por esa línea hay una conexión. Pero no diría yo que la empatía, o en la medida en que nosotros sintamos empatía, la probabilidad de que sintamos que el quijotismo es mayor. Es más, diría que es menor. En la medida en que sintamos empatía, la probabilidad de que sintamos altruismo, es decir, que lo que nos oriente sea el bienestar de otra persona, es mayor. Pero que sintamos que el quijotismo disminuiría. De hecho, uno de los estudios que hemos hecho iba en esa línea. Ya no era tanto plantear... Planteábamos el mismo caso, un niño, un niño con una necesidad, un niño de Sierra Leona, Gudi. El mismo caso lo planteábamos de distinta manera. En una ocasión le comentábamos a las personas que Gudi es un niño, un niño de Sierra Leona, que tiene esta serie de problemas. Y concretábamos el tipo de información. Nos centrábamos, singularizábamos a Gudi. Mientras que en el otro caso presentábamos a Gudi como uno de los miles de niños que pasa hambre en el mundo. Uno más. Entonces, no solo era uno más, sino era un ejemplo de un problema mayor. Bien, cuando se presentaba a Gudi como un niño concreto, singular, entonces, si la empatía había sido mayor, las probabilidades de ayudar eran mayores. Entonces, si la empatía a través de producir altruismo, producía mayor ayuda. Pero, si Gudi era presentado como un ejemplo de un problema mayor, entonces eran los valores relacionados con quijotismo los que predecían mayor ayuda, no la empatía. Es el mundo, ¿no? Claro. De estar del mundo. Claro. Ni gigantes, ni pequeños. Ni molinos. Ni casas. Efectivamente, la referencia es esa, es el mundo. ¿Y qué no es el quijotismo? Claro. Bien, el quijotismo, tal y como lo estamos planteando, por ejemplo, no estamos tratando la psicología del Quijote. El título es muy novelesco. El Quijote es una obra mayor y maravillosa. Pero no, no estamos intentando averiguar cuál es la psicología del Quijote. De hecho, Ramón y Cajal tienen una serie de ensayos muy interesantes en esa línea, pero nosotros no estamos haciendo eso. El quijotismo no es un rasgo. No lo estamos estudiando como rasgo. No estamos planteando que las personas sean más o menos quijotistas. Es posible que se pueda, en un futuro, hablar de ello. Pero esas disposiciones emocionales. Claro. Pero eso ya, si toman prestado el término y lo quieren tratar de esa manera, pues bueno, lo podemos dar, damos prestado de forma encantada ese término, porque significará que se ha consolidado. Pero no, nosotros no estamos tratando el quijotismo como un rasgo. Como te comentaba antes, lo estamos tratando como un motivo que se puede activar en cualquier persona en determinadas circunstancias. Y bueno, básicamente eso es lo que no sería el quijotismo. Todo es muy interesante. Ya, para ir un poco concluyendo, claro, y para que el oyente pueda profundizar en todos estos aspectos que has ido describiendo, porque lógicamente es un programa de radio y no nos podemos extender, ¿te gustaría comentar alguno de los trabajos o darnos algunas referencias para que el oyente pueda profundizar o el alumno que quiera estudiar el tema del quijotismo pueda hacerlo? Bueno, nosotros, el equipo de investigación, tenemos una página web www.gruponem.com, donde NEM viene de normas, emociones y motivos. Si entra el alumno o la persona interesada, verá que hay tres apartados y dentro, motivos sociales, se presentan hasta ahora las publicaciones relacionadas con ese tema. Y las publicaciones, en caso de que haya más, que esperemos que sí, que iremos colgando con regularidad. Pues muchas gracias, ¿te gustaría comentar alguna cuestión que, como te he dicho, unas preguntas muy generales, que tú veas importante para afianzar lo del quijotismo? Bueno, básicamente comentar que nosotros estamos, el quijotismo en cierta medida se puede definir como un motivo que combina los componentes de aventura y trascendencia. Entonces, no es embarcarse en una aventura sencillamente por la aventura, que sería el caballero, sino embarcarse en una aventura para conseguir algo, algo importante, mejorar el mundo. Nosotros el proceso de investigación lo estamos viviendo como una aventura, y es largo. Todavía no, yo no pondría la mano en el fuego para decir que el quijotismo existe, repito. Esta es una fase todavía en... Claro, pero bueno, más que no sé si se iniciaron o no, estamos en ello, estamos en camino, estamos dentro de esta aventura, y lo que sí estamos es intentando encontrar datos, porque es lo que nos mueve, es lo único que podemos presentar dentro de la psicología experimental para avalar la existencia de un concepto. Entonces, no intentamos escribir una novela, que además ya está muy bien escrita, sino lo que estamos intentando es, bueno, comprobar si este proceso existe. Y si existe, entonces, efectivamente, tiene aplicaciones, aplicaciones muy importantes. También quería señalar que el quijotismo, tal y como está definido, puede tener efectos paradójicos, puede dar lugar, antes lo comentaba, lo apuntaba, puede dar lugar a conductas de agresión, que tengan el fin último de mejorar el mundo. Para el sujeto de agresión. De hecho, se puede encontrar en determinados entornos, en los militares, se podría activar el quijotismo y pensar que están... Y ellos, claro, que su fin último es conseguir que este mundo sea mejor. Es perfectamente compatible. El fin justifica a los medios, ¿no? Bueno, sí, en este caso podría, sí, sí, podría ser una interpretación. Todo fin puede justificar a los medios. De hecho, todo fin, todo fin justifica a los medios. Todo fin nos lleva a unos determinados medios. No lo estamos justificando en términos, cuidado, cuando hablamos de justificar no lo decimos en términos éticos. Los fines ni dejan, ahí yo no me voy a pronunciar, no voy a ser yo quien se pronuncie, si justifica éticamente los medios. Pero los fines tiran de los medios. Entonces, si lo que quieres es mejorar el mundo, pues serán los medios que tengas accesibles en ese momento. Estupendo. Ya para concluir, ¿qué estás investigando ahora sobre el tema? Aunque tú dices que estás en los inicios, yo, por lo que he leído, yo sé que ya habéis avanzado, que hay una tesis incluso sobre el tema, tenéis ahí publicaciones. ¿Qué estáis ahora? Bueno, cuando digo los inicios, ahora que estamos comenzando el 2014, esto empezamos en el 2007. Aproximadamente, la idea del 2005 son nueve años, lo que pasa que en investigación nueve años, en ocasiones, son inicios todavía. Pero bueno, más aparte, ahora mismo lo que estamos es muy interesados en si existe un antecedente emocional del guijotismo. Esas exposiciones emocionales. Entonces, así como la empatía sería el antecedente del altruismo, nosotros estamos planteando que un posible antecedente emocional del guijotismo sería sentir lo que estamos llamando la experiencia de lo sublime. Y en eso es en donde estamos ahora. Eso para otro programa de radio. Sí, hasta aquí puedo leer. Ahora tenemos datos que son sugerentes, pero todavía. Eso sí que está en fase inicial. Oye, pues nada, agradecerte nuevamente que nos hayas explicado este motivo social del guijotismo. Yo creo que a los oyentes les va a traer el tema como a mí me ha traído cuando os he leído. Y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por invitarme. ¿Qué opináis? ¿Existe el guijotismo o lo que es lo mismo un motivo social inédito cuyo fin último consistiría en mejorar el bienestar del mundo? Hoy hemos presentado esta línea de estudio que se enmarca dentro de una corriente de investigación de la psicología social que se preocupa del estudio de antecedentes que aporten a la explicación de la conducta prosocial y su promoción. Una investigación que está llevando a cabo NEM, un grupo de psicólogos del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, que desde hace algunos años desarrolla su labor en tres campos, el de las normas, las emociones y los motivos sociales, y al que pertenece el profesor Luis Oceja, psicólogo que hoy ha participado en nuestro espacio Sin Distancias, entrevistado por la profesora de Psicología Social de la UNED, Iziar Fernández, a la que agradecemos su colaboración. Podéis consultar la página para profundizar en este tema, la página es gruponem, todojuntoacabadoenm.com, gruponem.com. No tenemos tiempo para más, concluimos por hoy Sin Distancias, pero mañana a la misma hora volvemos a estar con vosotros en Radio 3. Y no olvides que además de la radio te ofrecemos la posibilidad de seguirnos a través de nuestro portal multimedia canal.uned.es, donde quieras y a la hora que quieras. Del mismo modo, en YouTube teclea UNED Radio. Otra posibilidad, si ninguna de estas te convence, es visitarnos desde el podcast de Radio Televisión Española, o lo que es lo mismo, rtve.es barra uned. Los medios técnicos hoy los ha guiado Juan Fontán. Y la realización y locución Ana Ventureira. Encantados de poder acompañaros este rato de cultura y actualidad, desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¡Gracias! 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 Gracias.